Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace un montón no subí videos, lo siento, perdónenme. Ahora estoy tratando de... voy a grabar como unos 20 videos, así tienen para rato por lo menos. Vamos a reaccionar a una canción que no la escuché. Y a eso que creo que se estrenó hace dos semanas y no la he escuchado. O sea, Emanero, no lo conozco, ¿quién es Emanero? Lo vamos a googlear en este momento. Emanero, porque la canción supongo que es de él. Emanero. Oh, es... es argentino, no lo conocía. Lo conocía como Emanero, es un rapero, compositorio, productor, discográfico argentino. Ok. Entonces, Emanero, FMK, Stani, Ruzerkin. A Stani tampoco lo conozco. Me gusta que saquen temas con gente que quizás no es tan conocida. O por lo menos no... no digo que no sean conocidos y no sean nadie, porque seguramente tengan carrera. Hay gente que piensa que lo desconocido significa que no tenga carrera. Y no, no significa eso. Significa que popular no es tan popular, nada más. No que no tenga carrera en Stani. Stani tampoco lo conocía. Che, pero este no dice ni siquiera dónde es. Produce... bueno, supongo que debe ser argentino. Si no lo es, me lo dejan acá abajo. Vamos a reaccionar ahora a Bandido. Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que nos entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento entre manos y te rompo el corazón Vos te escapaste, corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor y vos solo me dabas sexo Me miraste, apoyaste en mi frente, tu labio grueso Me dejaste y entonces me enamoré de los excesos Un bandido es lo que soy pero sin odio Porque soy amante pero me olvidé como ser novio Una torrante que en busca de placer encuentra agobio Cuando deja que cualquiera se mete en su dormitorio Y hoy soy yo el que ya no quiere que lo quieran El que corre porque siente que el amor es pa' problemas Y hoy soy yo el que siente que nada lo llena Viviendo de fiesta y de control para esconder las penas Ya no me cuido del entorno, no Mi corazón está de adorno, estoy Viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama pero ninguna soporno Antes de que entre FMK quiero decir que no conocía Manero Pero me gustó mucho Me gustó mucho las barras que tiró Dijo cosas muy buenas Y aparte es algo nuevo Me gustó, me gustó mucho Manero Ahora entra FMK que bueno ya lo conocemos FMK Así que Veamos Manero Serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla y a la mente se me vino Y ahora soy preso del sexo y los excesos Estuve con diez bocas y ninguna de sus besos Y me volví un embustero Ahora soy yo el que le dice que las quiero Vendiéndoles un cuento que sé que no es verdadero Busqué pasas en tu piel y resultaste ser de cuero Ey Y ahora ellas me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestros cuerpos no tengan encuentro con ninguno más Pero soy lo que recibí Y eso es lo que voy a dar Metiendo miles a mi cama sabiendo que no las voy a amar Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega al amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano si te rompo el corazón Bien, FMK me gustó FMK igual ya me gusta O sea, ya lo conozco Pero es como otro aire, ¿no? FMK es como algo nuevo Algo... no sé, nuevo Ahí entra Stani Que tampoco lo he escuchado Vamos a escucharlo Trago amargo me sabe a ti Tan dulce como tu forma de abandonar Hablando de cuidado por ahí Con la ropa de anoche perdido en un bar Ya no me acuerdo ni cómo era tu boca La cambié por otras Que no hacen problemas Y no siento na' Y en tu nombre sirvo otra copa Una que te arroja Tú eres el problema Y no te quiero más Todo lo malo que hago ahora Culpa de lo que me hiciste Yo era el chico bueno pero neto nena me convertiste Tiene como una voz rasposa Me gusta que Roger King está rompiendo con la entrada Y sale de la nada por otro lado Tiene como una voz media gastada, ¿no? Stani Bien Roger King con esta base la va a romper Y no es que quiera que así sea Pero de alguna manera hay que llenar este vacío Si me preguntan no siento culpa Me volviste un bandido Te llevo hasta algo que es mío Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Devuélveme el corazón Que me hace falta y no puedo enamorarme Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño y que no se entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Me gustó Me hubiese gustado más de Manero No sé, pero porque no lo conozco Entonces me quedé con ganas De más de él Porque me gustó lo que hizo Entonces Ya lo empecé a seguir Para ver que me salgan cosas de él Y escucharlo más Me gustó Me gustó mucho No sé qué opinan ustedes Me lo dejan acá abajo Y nos vemos ¡Chau!